empezar a transmitir vamos a ver qué sale bien está la transmisión sí joyardi qué se hizo que mandaron bueno ya estoy en vivo bien y esto tiene que ser ruso sí qué cosa los túneles más iluminados que vi en mi vida jajaja 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 a ver entregar el link link de cuá no está transmitiendo ah sí, sí, ahí lo pego acá en general sabés que me encanta ver cualquier cosa si algo llega a ir muy mal me avisas y lo reviso al toque igual acaba todavía perdió cero fotogramas no, esto es glorioso no, esto es glorioso hace dos minutos estoy transmitiendo sí, la otra vez que había querido transmitirlo online había perdido por minuto perdía el 60% del video no sé qué pasó a ver a ver voy a, voy a, a encerricar un segundo jaja Bueno, entonces tenemos que hacer esto. Hola, mamá, estoy en YouTube. Ese es tu cabín, ¿no? Drago. Es el que más cerca está de mi casa. Este es el cabín del pana. Si, acá el pana rompe la barrera, lo dejas solo y nada. Escuchas las modulaciones. Escuchas las modulaciones. Ese día fue épico, boludo. Estabas vos ahí por alrededor. Franco en Urquiza. Igual, boludo. Me dio una bronca este día, boludo. Barrera de mierda. Bueno, básicamente esto es algo así. Yo lo estaba midiendo. Mide siete metros de alto. Entonces lo que yo voy a hacer es la caja básica. O sea, es como modelarse un cajón. Sí, lo hiciste eso. O sea, si vendría a ser como modelarse una caja. Prácticamente. Una pregunta, ¿no se puede jugar el single player para practicar y no ser termanco? Sí, no. O sea, hay un modo de práctica. Tienes la campaña. Sí, y tenés las campañas. Pero esas hay que comprarlas. No. No. Pero tiene que estar llegar, eh. Uh, boludo. Siembro. Siete metros. ¿Eh? Quedaría de siete. Y le voy a ir agregando las cosas. ¿Ves? Esta parte básica de acá. Voy a ponerle que de siete metros queden cinco. Vendría a ser. A ver. Podría ser. Yo pongo la ruta que se hizo en 3D y más o menos queda. Y saque mínimo dos metros para una persona. Cinco metros. Entonces yo. Ahora lo pongo acá en la base. Lo tiro cinco metros para arriba. Bien. Lo apoyan. Lo apoyan justo en 0. 2.5. Ahí está. Bien. De ancho. Todo eso lo mido en el Google Earth. Bueno. Entonces vamos a agarrar. Voy a medirlo. En ancho. Vale. Eh. Regla. Bueno. Ruta. Voy a medirlo de acá. De acá. De acá. Acá. Cinco metros. De largo. No sé. Yo voy a ponerle cinco metros de largo. Yo voy a ponerle cinco metros de largo. Y bueno. Y de ancho. Quedan en algo. No sé. No sé. Quedan en algo así de. También. Entonces. Deben ser tres metros. Sí. Tres y medio. Tres metros y medio. Bueno. Entonces ahora volvamos al blender. Qué bien grabada renovada. 3.5. ¡Oh, boludo! Que avión de mierda. No acelera. ¡Boludo! Me siento re manco jugando. Vamos a pensar. No sé si juego jamás llegué a los supersónicos. Siempre me quedé en los aviones de Hélice. Yo tengo en los de Hélice pero que molesta que... ¡Uy! Pero. Se atasca el arma, boludo. Pero que había un tosco. Obvio. Se atascan las armas. pasa muchísimo eso dice sobrecalienta los cañones es que retojo esta vio un sitio boludo me extraña araña no para no ser una cosa a ver si le puedo lograr un poquito más pero la puta lo que yo quiero es marcar esto 20 para afuera y esto también 20 para afuera 12 entonces y me queda justo la salida y lo levantó un cachito 10 los próximos 10 en bajada bueno para ver que no me estrellé pasa 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 hice honor a las fuerzas aéreas japonesas el pana el pana el pana kamikaze no me salía eran los kamikaze los que se estrellaban no me acuerdo si era contra los barcos o contra qué mierda se chocaban contra todo contra todo pero era mucho más conocido por los barcos esto me quedó muy grande igual lo hacían re piola vos viste que cuando quedaban heridos en la guerra viste que se hacían los muertos y después cuando venían los yanquis a rescatar a los heridos se hacían explotar granados se hacían re piola boludo eso lo hacían en honor al emperador o sea ellos daban la vida por el emperador si boludo el honor padre para uy se atasca el arma la escucha el oro algo hice mal bien tengo a uno regalado uy ahí está ahora sí no boludo casi me voy a la mierda yo creo que si me lo descargo voy a jugar todo en bajo ahora vamos a ver un cachito acá uy tampoco está bajo el bajo es mariano por si está mariano sí es una cabina de señales que está ahí costeando el paso a nivel hacha a ver si puedo mostrar un poquito ¿qué pasó? nada nada ahí me estaban preguntando qué es lo que estoy haciendo bueno estoy modelando esta boludo quise hacer la gran discord y hice doble clic en la pantalla para seguir en la transmisión bueno ese está el camino qué mal acostumbrado que estoy bueno estoy haciendo por ahora esta forma de acá las ventanas y esto de acá abajo es la parte de donde terminan las barras lo más probable es que lo haga con booleanas y las ventanas en 3D ¿no? y bueno las ventanas de arriba no no mucho más que perforarlo y dejarlo como textura a ver los comentarios es importante es la forma más principal digamos ¿no? así que vamos un poquito de eso miro al pedro ¿qué onda pedro? bueno a ver cómo bueno lo que sigo ahora es esta parte de madera voy a seguir a base de esto son unos dos metros más o menos a ver si me sigo si tengo 150 que es el Rayworth 150 llega el Rayworth es medio una locura lo de este muchacho no tengo munición ya está boludo hay que proceder a la estrellación la estrellación no es más de un metro a ver hasta que me quede cero tiene que ser más o menos bueno los azules está rompiendo el orto los yanquis bueno esto es la forma básica boludo no derribé hasta ahora no derribé ninguno tan difícil es boludo si es muy difícil no sé me siento re tosco a ver las canaletas me las voy a robar de la estación de Pacheco por eso yo las tenía si tenía te acordás que había hecho la estación de Pacheco si si ya habían quedado bastante bien me las voy a sacar de ahí Pacheco 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 acá no me perdí tengo muchas cosas todas sueltas uy hijo de puta este es más ágil no buenísimo me perdí en mi propio Pacheco puta madre me costó hoy la textura ah ya la vas a buscar si no deja antes de texturizar todo esto de nuevo me la modelo me la voy a modelarla si bueno a ver que hay a ver bueno básicamente hay el techo es un tejado normal no pero lo voy a modelar aparte voy a meter la textura de las tablones después tiene algunos detalles así que no sé si valen la pena hacerse los porque es para el juego lo del chapado si lo del chapado se lo voy a hacer este si me lo voy a robar de Pacheco ¿a vez esa barra que hay enfrente? esa y la de abajo esa que une los techos esto de acá decís ah bueno estás viendo atrasado pero ya entiendo la que decís ¿viste donde está el palo del medio? bueno el palo en horizontal de ahí que une los dos techos ese si 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 eso si acá dice mi lugar en el equipo tres eso que ¿cómo? bien soy el tercero en el equipo eso que eso que que quiere decir que no sos el último bueno o sea que o sea ¿cómo es el tema? o sea el que está más abajo de todo es el que peor juega o que claro es el que menos mata el que más muerte tiene ah bueno hay gente que tuvo cero de cero boludo ¿cómo se tepa tener cero de cero? volar y volar y volar y volar bueno a ver bueno voy a arrancar con esto lo que voy a hacer es hacer un techo que lo voy a perdón un techo la mitad del techo claro boludo ahora tengo una bien mejor me parece que hoy se dicea mañana voy a ver si me lo bajo ahora me estás dando ganas de jugar te digo la aposta está entretenido boludo está bueno está bueno el juego ese es muy piola ¿qué te pasa bro? se regaló a Axel Cruz en el grupo me puso a mi a tu señora levanta a mi señora poronga regula señores el vocabulario si después usted está siendo transmitido que saltó me saltó a guardiar a Axel Cruz le puse anda a levantar la cámara y Axel me responde a tu señora voy a levantar y yo le contesté a mi señora poronga a mi señora nepe o sea mientras más batallas gane mejores cosas me van a dar claro porque ahora me dieron un avión más decente ni hablar si tenés premium que ahí es como sabes que tenés que hacer colgarte de algún youtuber que tenga un código promocional si si una semana de premium con un montón de créditos vamos a ver mi error voy a hacer eso cuando me quede la cuenta esto me está me cago bueno no importa ctrl ctrl b y quedando así hasta la 1 y si no de armonía en el bol este tiene que uuuh boludo uno se acaba de estrellar casi su mierda boludo tenés que ser responsable bueno lo que voy a hacer es hacerla las texturas directamente o sea para clase yo ni en pedo de ahí bueno a ver ah pero eso lo hace con ladrillo a ver bueno la cuestión es las ventanas las voy a enmarcar mira esto vamos a hacer primero las ventanas de abajo las ventanas de abajo se hacen así son dos ventanas más o menos esto lo hago a ojo no es o sea más allá el arma el arma está atascado así las bolas uuuh hijo de puta casi se me estrellan hijo de tu madre prostituta cuánto mide de largo esto tiene casi eran cinco metros está bien algo así lo dejo ahí para marcármelo donde van y bueno les doy la forma muy abajo muy abajo muy abajo mira me olvidé del zócalo ahora que lo veo vamos a hacérselo también los detalles garpan 20 centímetros de zócalo ahí estamos bueno esto tiene otra forma es más redondeado bueno es recto y redondeado arriba es más cerrado entonces es como algo así y cada vez que se te hace mierda un avión qué onda quiero perder por la batalla sí por la batalla lo perdés porque perdés el piloto no el avión ahora pasea la batata creo que o sea que si te compras esos packs de aviones y no sé qué mierda que había ahí o sea tenés esos aviones repolenta sí pero incluyen los pilotos o no incluyen los pilotos no 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 la tripulación la tenés que entrenar vos para que puedan manejar ese avión y cuanto más bueno cuanto mejor es el avión más caro es tener la tripulación te saluda Pedro Miguel ¿por qué? ¿dónde está Pedro? viendo el directo a ver le saludo 100 subs sí viste un re perfil bajo yo bueno ¿quiénes están? sí sí por Urquiza al norte por Urquiza al norte sí sí por Urquiza al norte ¿estás compartiendo con vos boludo? no en YouTube ahí entra general casi rompo todo fíjate en general otra pavor no no por la mitad y va adelante no más ahí cuando juega con el R Shider bueno más adentro en realidad sí del otro lado no va porque está la puerta listo son estas tres y bueno voy a hacerle la booleana a la mierda esta con los cubos esto bien creo que queda bien ahí boludo estoy presidiendo uno y no tengo munición la concha de Alora blote señor bien están estas tres sí ahora sí me parecieron polígonos jugueados pero esto no tendría que importar digo son caras a lo sumo lo que puedo hacer es eliminar estas caras y volverlas a formar sí acá se guía a no no déjalas no las voy a borrar no me afectan estas bien la parte de las ventanas yo no había hecho no hijo de puta boludo se me estrelló está revivido se me hizo estrellante sí está recontravivido arrepiore el juego boludo sí bueno fíjate esto hasta que quieras avanzar un poco sí y tengas que jugar una semana entera para conseguir un avión no sé yo solo conllevar la segunda guerra abundancia siempre ay no puse la ruta de Sarmiento en Trance ay que lindo para no sé lo que estoy haciendo yo hice cagada creo ah decímelo a mi efectivamente yo hice cagada bien voy a decir una cosa en la partida aparezco con el nombre de Steve ¿no? en la partida aparezco con el nombre de Steve ¿no? creo que sí sí creo que ahí está perfecto eh ¿podrías dejarlo descargando toda la noche? no bueno las ventanas son dos marcos no mira ahí está perfecto de este lado no va lo vuelvo oh esto esto en SketchUp es mucho más fácil porque en SketchUp yo puedo ponerlo otra vez a la misma altura eh para no para entonces vuelvo para atrás vamos de nuevo misión fallida U y F por acá y más o menos por acá conseguí lugar 2 en el equipo ahí está ese entiendo lo que vos me decías claro o sea cada vez que jugaste dice donde dice unidad investigada ese es el avión que vas a desbloquear si seguís jugando sí exactamente ¿cómo era el dicho que terminaba en Tucson? ¿qué? ¿no? no sé faces y este lado lo mismo uh matame que acabo de hacer buena pregunta se rompí todo ya espera no 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 está bien es una una cara bugueada que no se ve o sea está tranquilo o sea en una cara bugueada es una cara que queda contra el otro lado como está como está invertida no se ve es como una transparencia eso es a lo que voy bueno bueno bien de este lado lo que voy a hacer es hacerle la formita esta que es de ladrillo se la hago también en un 3D aparte si no no ando haciendo booleanas ni usando el knife al pedo bien bien no parece que lo voy a hacer con creo que lo voy a hacer con con geometría con geometría pero bueno esto está mal hecho las hice mal las aperturas estas son curvas completas pero no importa eso ya está con suerte se van a fijar que está el cabín la posta y a veces y a veces ni eso que no no perfecto como como se retrae el tren de aterrizaje g g puede ser el tren de aterrizaje en todos los juegos es con la g Sí Depende Hay aviones que no repliegan Sí, los primeros Si estás con Primera Guerra Mundial Por ahí, ni en pedo repliegan Los de Los de doble Aila no lo hacen Bueno Uy, perdón Bueno Falta el pedo del gordo y ya está No, me estoy cagando hace una hora Bajo la zona, y ahora tengo una caga Así que Ya vengo Me he hecho un arco Mi error En el eje Y En el X No Me lo cago Ay, en el Z es Bien, algo queda Algo queda Sí Sí, sí, queda perfecto Algo así es Ah, qué pelotudo Yo estaba con un mogólico Peleando unos de dos aviones Y el objetivo era destruir Los víctores terrestres A cualquier cosa Sí, siempre Normalmente Casi todos Los modos son así Destruir los víctores terrestres Ah, qué calentito que estoy ahora Bueno Eso termina En las ventanas O sea, son ventanas Varios tipos de ventanas distintas Porque están Las de acá Lo que yo podría hacer Es crear un plano Con la textura de la ventana Eso también está bueno Vándelo O si no Para Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo bien detallado Porque tiene 400 polígonos No, no, no Entonces Bien Vamos a morir Bueno, ventanas Son de este tipo Que me vaya a quedar mal Porque me muero Uy, ya me están queriendo Hacer mierda, boludo Qué buen comienzo Es una que no se puede tirar bombas Eso sería mucho más fácil Sí, sí Si tuvieras bombas Sí puedes tirarlas ¡No! Un hijo de puta Me tiró la mierda, boludo Me hace acordar a Favaloro Cuando lo atacó el zombie Ay, mi pierna Hijo de puta No seas malo, querido Como la rodillo Se están modelando Trenes para Roblox Pero con interior No, están tremendos ¿Quién? Es una página Se llama Step4CountryRideWord ¿Qué loco? En Twitter Tienen creo que el mejor simulador De un Roblox Yo jugué al Roblox Cuando era chico Me acuerdo Había un mapa O sea, había un juego Lo había empezado a jugar ¿Sabes por qué? Porque yo era fanático Del Titanic Del Titanic Reíte Pero en serio Y había un mapa Que recreaba Sí, sí El hundimiento Creo Algo así Era Sí, el hundimiento Yo me sentía Dios ahí Bueno, yo empecé a hacer Entrar en la simulación Con eso Porque ahí Hay cada juego Que está muy bien hecho En un Roblox Fuera de joda Este que yo te digo Este 4CountryRideWord Está muy bien hecho Tienen que probarlo en serio Después le dije ¿Cómo se llamaba? Phantom Force Era como un Battlefield Pero Muy bueno Había un DayZ También Antes que yo tenía La PC No, era muy fanático De todos esos juegos De los zombies Y metía a jugar Sí, sí Bueno, ahora hay que hacer La ventana Esto lo voy a tomar Como marco de referencia A ver si los puedo Colocar arriba Y los juegos Tienen algunos Mejores que cualquiera De Open Eh, ojito con OpenRail Se dio ojito Algunas cosas son mejores Hay que admitirlo Ahora ¿Qué? ¿De Roblox? Sí No, ¿Cómo vas a decir eso? Eso lo decía el moño Que hacía los colectivos De Roblox Dijo que era mejor Que los 3D Romero No, no Yo no hablo de eso Tivo Dije que hay mejores Que algunas cosas Para ver Igual algo que vi Es que lo que haces En Roblox Se puede exportar Al MFTS O que el chileno Por ejemplo Modela con Roblox Mirá el interior Que te voy a pasar No sé Aguante el Blender ¿Qué se podría decir? Y es todo un tema ¿Viste? Sí Ah, estaba leyendo un cachito Ahí Bien A ver Mirá lo que quieren Correr en Roblox Bueno, estoy fijándome O sea, a ver ¿Qué es lo que tendría que hacer? Para detallar un poco esto, ¿no? Bien, sí Eh, bien Las ventanas Son marcos grandes Como este que acabo de hacer O sea, es un marco grande Así como este Pero que adentro Tienen los marcos chicos O sea, yo podría hacer esto Por ejemplo Que mirá Tiene una herramienta En este juego Que onda Boludo, hoy se ha sido Por supuesto Matar a tus compañeros de equipo Pero yo cuando maté Un aliado Boludo Que manga de homogólicos Evidentemente Lo mataste O sea, no Decidame sacar un plata Boludo Y sí Te sancionan No, no, no No, no No, no No, no Estoy haciendo negradas Si alguien que sabe usar el endame Llega a estar viendo ahora Me mata Boludo Pero Si llega a un punto Que se te acaban las ideas Me dieron ganas De volver a jugar este juego Lo que voy a hacer es Cuatro Así Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien Y bueno Tiene esta multipla Estos SZ Un cachito así SZ No, me quedo más grande Ahí está No, pará Me voy a fijar cuántos los achique Porque Si no Uno, dos Ahí decía 0.3 0.3 Ahí Bien Y ahora agrego Los cuatro acá abajo También Uno, dos Tres, cuatro Bien Tiene que quedar en ese Ahí Pará Me paso un cachito 0.3 Y este lado también 0.3 Bien Eso es lo que yo hago Eso Pará Estos Y estos A ver ¿Y cómo se dice El rojo o azul? No ¿Qué acabo de hacer? Por favor Ah, es uno y uno Qué pelotudo Por favor Dos No Son Dos acá Y dos abajo Listo Ahora sí SZ SZ 0.2 0.2 Ahí está Ah, ya entendí La retortuía Antes Boludo Era azul Y yo pensé Que era rojo Ah, crack Ahora sí Esta es la ventana Ahora sí Algo estaba quedando mal Bueno, lo que voy a hacer Es querer Una textura Que sea así Tipo vidrio Transparente No, clave Un ladrillo rojo No, está bien Vidrio Vidrio Todo negro Un ladrillo rojo Uh, me estoy comiendo Todo el fuego Boludo Bien El pepe Ahí está Ahí va quedando Después SZ Lo que voy a hacer es agarrar el marco grande Llevármelo por arriba Otra vez Y voy a usar esto para las ventanas principales Esto va a estar más difícil Porque hay dos cosas De este lado Hay un marco Importante Pero lo vamos a hacer por medición Esto de ancho Esto de ancho Mide ¿Cómo hago para abandonarle? Ah, no, 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 no Ya, 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 ya 60 centímetros Vamos a ponerlo Un metro Puta madre Uh, la puta madre No puedo girar Me quiero estrellar Boludo Para... Ah, joya Menos mal que lo vi esto Ahí está ¿Qué? A ver esto Entran de 2 No No sé si está mal ¿Cuánto mide esto de ancho? La parte más angosta Bueno A ver entonces Si el nodo está en 0,0 Vamos a agregarlo Bueno Bueno Definitivamente Estos son 3 metros 3 metros 1, 2, 3 Entonces 3,18 Lo voy a dividir en 3 partes Tiene que ser 4 Uff Está complicado A ver Me da 0,795 Bueno Ponte un parcito Bien Este es el tamaño Que tiene que tener Cada ventana Mira Eh Así que Bien Por la ventana Voy a dividir en 3 Voy a dividir en 3 Voy a dividir en 3 Los marcos son algo así Algo así acá No 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 O sí Ah sí, 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 sí Está bien, está bien Estas Después tienen entremedio Las mismas Las mismas O votaciones Que las otras Entonces son Eh 2 No Solo el eje No No me lo puedo poner Solo este eje Si no lo que voy a hacer Es copiar la ventana Debajo y agrandarlo Eh Si Vamos a hacer una cosa Ay Calda ¿Qué película es? Uno va más adentro que otro Eso Eso claro está Pero tendría que ser algo así Y no me queda bien Ah Ah Pero es muy grande esto Es más chico Ah Qué bueno Bueno Vamos a hacer un cachito más adentro O sea que entran las dos ventanas bien Así Exactamente eso Quería Bien 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 Bien, bien Voy a hacer el marco entonces 0, 0, 0 Si todos lo veamos como el chanata me parece bastante Ahora te voy a seguir cagando Me están fabricando primero Sí Bueno, eso tiene una forma media rara Porque es una especie de Entrada o algo así que tiene No me acuerdo, ¿sabes qué? Ah, no, ya sé lo que es Eh, vale Ahora, ¿por qué me guarda estas caras de acá arriba? Buenísimo ese dato O sea, faces Borrármelas No las quiero No las quiero No, pero efectivamente esto no era Ah, sí, no dije nada Está bien, es este mismo de acá Lo que pasa es que este marco Eh Va al doble ahí También Perfecto Bueno, ignoremos que no son iguales Y listo Eh Este lado también va Por doble Porque este lado pisas acá Si no me equivoco Sí Pisas acá Y este lado tiene que ser Exactamente lo mismo Ah, boli El garco más largo de mí Desde la vida, boludo Sí Ah, recién veo Los comentarios del gordo Literal que sí Ah, recién veo Los comentarios del gordo Me va a re bien esto Fotogramas perdidos Es el design nomás Bien Bien, bien, bien ¿Qué cosa? Te escucho doble Porque estoy viendo transmisión, boludo Ah, me olvidé que este lado iba a la puerta Dato no menor Bueno Exactamente, dato no menor Pana, ¿tenés foto del camino del otro lado? ¿Del lado de la puerta? Foto del camino afuera no tengo Bueno, voy a hacer una cosa Me termino de molar solamente de este lado Que está todo completo Y del otro queda como medio escondido Por el momento Después de que vea Qué carajo voy ahí Me fijo a ver qué onda Lo que voy a hacer es copiar las mismas ventanas Como las dejó Bien No entiendo como este juego Que tiene unos graficazos Va tan fluido Y el open range Siempre anda para el orden Nadie tiene Porque el dato optimizado Ahí el gordo en básica te respondió Bien Bien Estos marcos Que se apoyan así Justo así Sí Ahí queda bien Son Tres jugos de ventanas O sea que acá tiene que entrar Este una vez más Con Este marco de nuevo Y estas dos ventanas Una vez más Bueno, acá es cuando me doy cuenta Que en algo la cagué Simple y llanamente Eso Lo que puedo decir es Un Estás hablando un cachito así Así Creo que no se nota No, definitivamente no se nota Bien No, definitivamente no se nota No se nota Lo que es Eso Otra vez No se nota No se nota y está todo la puerta la voy a hacer no la voy a hacer en directo porque creo que directamente lo que sea lo nuevo me sentí de ese detalle pero veo si la lamento después y capaz que mañana lo texturizo también en directo a ver qué onda que puede llegar a salir para que quede todo repiolita o capaz que no qué sé yo no se terminó todo